Hola, soy Rosa María González Álvarez de Forma 2777 y hoy, como ya me lo habéis pedido en varias ocasiones, os voy a hacer el siguiente vídeo, la siguiente parte de la técnica oriental que os sonará por la portada del libro, que es el Jin Shiyasu o Jin Shijitsu, el toque del sanador, es una técnica oriental milenaria de hace 3.500 años y ya hemos visto tres partes y ahora vamos a ver otra parte que son los tierras energéticos y hoy os voy a hacer cuatro de ellos, los que se corresponden a la profundidad número 1 o a la primera profundidad. ¿Os acordáis lo que eran las profundidades? Os enseño la mano, los dedos de la mano y os acordaréis. Cada profundidad corresponde a un dedo, incluido la palma de la mano. Vamos a ver, la primera profundidad es el dedo pulgar, la segunda profundidad es el dedo índice, la tercera profundidad es el dedo medio, la cuarta profundidad es el dedo anular y la quinta profundidad es el dedo meñique, la sexta profundidad es la palma de la mano, aquí y aquí. Vale, pues hoy vamos a tratar lo que es este, la profundidad del dedo pulgar y a esta profundidad, a la primera profundidad están asociados cuatro cierres energéticos. Primero vamos a saber qué son los cierres energéticos. Los cierres energéticos son como una especie de canal o de fuente, os lo explico con una pila o con un cable, con los dos os lo voy a explicar. Como veis la pila tiene su polo positivo y su polo negativo, ¿verdad? El de arriba es el positivo y el de abajo es el negativo. Pues bueno, para que la energía fluya, en este caso la corriente, las pilas tienen que estar conectadas de la manera correctamente para que luego, tanto en una radio como en un despertador, pues funcione correctamente y se escuche. Si no de ese modo, al no fluir la corriente, si la pila está colocada mal, por ejemplo, imaginaros que la tenemos así negativo con negativo, pues no circularía la corriente y así no funcionaría. Bueno, pues los cierres energéticos hacen lo mismo o funcionan de la misma manera. Os lo voy a explicar con los auriculares para que lo entendáis mucho mejor. A ver, veis los auriculares, ¿verdad? Tienen un cable por un lado y otro cable por otro. Y estos dos van unidos a este, que es donde luego se enchufa al ordenador, al teléfono, a lo que queráis, para poder escuchar lo que os apetezca. Bueno, pues los cierres energéticos harían el trabajo o la función de estos dos cables. Este trabajaría o llevaría la corriente a este lado, sería el derecho, y este llevaría la corriente al izquierdo para que se puedan oír los dos altavoces a la vez, ¿no? Y estéreo. Si no, no podrían escucharse los dos juntos. Bueno, pues los cierres energéticos funcionan igual, igualito que esto. Y siempre van asociados de dos en dos, emparejados. Y lo vamos a ver luego, un poquito más adelante en la explicación, cuando hagamos las posturas relacionadas a cada cierre energético. En la primera profundidad hay cuatro, del uno al cuatro. Y vamos a aprender a utilizar y a ver cómo se hace en cada uno de ellos. El primer cierre energético de seguridad, que es el uno, se corresponde al primer motor, y se denomina así, primer motor. ¿Y por qué? Bueno, porque el primer motor hace el efecto de que nuestra energía conecte desde la cabeza hasta la punta de los pies, con lo cual nuestro cuerpo, mente y espíritu, nuestra energía corporal, desde arriba abajo, va a ser tratada de la misma forma. Y entonces eso va a hacer que nuestra energía fluya correctamente y circule correctamente. Por eso se denomina el primer motor. ¿Qué es la parte que tenemos que utilizar en este cierre energético? Pues vamos a verlo. En esta ocasión os voy a enseñar la foto de cerca para que la veáis. Vamos a utilizar aquí esta. Estas que se corresponden, como podéis observar, a la parte interna de las rodillas donde articulan nuestras rodillas, en la parte interior. Pues vamos a tratar eso, estos dos puntos. Y como veis van todos emparejados de las rodillas. Bueno, ahora voy a apartar la silla. Vamos a ver cómo tenemos que colocarnos y cómo tenemos que colocar nuestras manos y en qué zonas colocarlas. Y vamos a hacer lo siguiente. Para desbloquear el cierre energético 1, el primer motor, vimos la foto. ¿Os acordáis que vimos los puntos marcados aquí en esta zona? Justo donde hacen juego las rodillas en las articulaciones, que es esto, aquí en la parte interior. Bueno, pues tenemos que colocar ahí nuestros dedos. y es lo que vamos a tratar. Lo podemos hacer así, si nos es cómodo, o también podemos hacerlo sentados. Y vamos a hacerlo sentados, que es mucho mejor. Así. Y para que veáis mejor, pues lo colocamos así. Esta es la zona donde juegan nuestras rodillas, la parte interna es esta, y colocamos los dedos en las dos en la misma posición. Así colocamos las yemas de los dedos y estamos un ratito así. Y acordaros que siempre tenemos que hacer las respiraciones. Y las respiraciones son 36 y podemos hacerlas en grupos de 9. ¿Y cómo tenemos que hacerlas? Es fácil. Cogemos aire por la nariz y lo soltamos despacio por la boca. Cogemos por la nariz y lo soltamos por la boca. Pues hacemos 9. Según vamos haciendo y trabajando los tierras energéticos, pues vamos haciendo las respiraciones. podemos poner música de relajación, música de fondo que a nosotros nos guste y nos relaje y podemos optar por imágenes de naturaleza, del mar, algo que os relaje, paisajes, flores, no sé, cada uno le gusta una cosa diferente, el mar, los peces, pues eso, algo que os guste. Y hacemos así la postura. A ver si la podéis ver bien. Me imagino que sí. Colocamos los dedos así, donde juegan y donde articulan nuestras rodillas, por la parte interna, en las dos. Nuestra mano derecha en la parte derecha de nuestra rodilla y nuestra mano izquierda en la parte interna de nuestra rodilla izquierda. Y si no nos sentimos a gusto realizando esta postura, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer un puente de transmisión simultáneo, que se llama así. Y para sirven, pues para canalizar nuestra energía de una manera más rápida y como si fuera un puente más pequeño o es un camino más corto, un atajo. Es un atajo. Así lo entendéis mejor. Entonces, hacemos este atajo. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Fácil. A ver, me voy a poner lo más aquí posible para que lo podáis ver bien. A ver, colocamos nuestra mano izquierda sobre la rodilla derecha. Es decir, sobre este punto de aquí colocamos nuestra mano izquierda en la parte derecha. Y nuestra mano derecha la colocamos en la parte de la cadera de nuestro lado derecho así y lo podemos hacer sentados como os expliqué antes. Si lo queréis ver cómo se hace bueno, pues sentados es lo mismo pero más cómodo. Así que como tenéis que estar un par de minutos lo más cómodo posible. Así. Así. A ver, la mano aquí donde comienza el hueso de la cadera ahí y colocamos así la palma de la mano estirada y en la rodilla nuestra mano izquierda para que lo veáis bien así nuestra mano izquierda en la parte interna de nuestra rodilla derecha. Eso. lo hacemos unos minutos hacemos las respiraciones y luego haríamos la parte contraria es decir la parte izquierda nuestra rodilla izquierda pasaría nuestra mano derecha a la rodilla izquierda y nuestra mano izquierda a la parte de la cadera izquierda así así bueno yo me estoy colocando de manera que vosotros podáis verlo para que veáis cómo se coloca la rodilla así la parte o sea la rodilla izquierda le colocamos nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda la colocamos en esta zona de aquí así ahí y este sería el puente o el atajo os digo mejor el atajo para que lo entendáis mejor esto sería el cierre energético número uno denominado primer motor ahora vamos a pasar al número dos el cierre energético de seguridad número dos se denomina y se llama la sabiduría y por qué se llama la sabiduría porque está asociado con la fuerza vital de todas las criaturas y con la sabiduría cuando el cel dos o el cierre energético dos se abre nos volvemos a conectar con la sabiduría original y el deseo de vivir eso le pasa a mucha gente que tiene depresión por ejemplo que están desanimados que no tienen ansias de nada no les apetece salir no quieren comer no tienen ganas de hacer nada que no tienen ganas hasta ni de estar en este mundo entonces un buen paso para hacer este cierre energético si queremos mejorarnos la salud hacemos en este caso el cierre energético de seguridad número dos y ¿cómo tenemos que hacerlo? bueno de la siguiente manera bien para hacer el cierre energético de seguridad número dos que se corresponde la sabiduría tenemos que colocar nuestras manos o bien así así en nuestros en nuestras caderas donde comienza el hueso de la cadera estos de aquí y ahí sería el punto que tendríamos que tratar colocamos ahí nuestras palmas de las manos estamos unos minutos y hacemos las respiraciones hacemos este o si no hacemos el siguiente atajo que sería de la siguiente manera a ver entonces ahora tendríamos que hacer el atajo o el puente como os dije antes que corresponde al cierre energético de seguridad número dos haríamos esto colocaríamos nuestra mano izquierda esta de este lado izquierdo sobre el hombro derecho de que manera aquí a ver si lo podemos ver sentada bueno aquí aquí en la zona esta donde comienza el hombro donde comienza la paletilla que es una zona que se suele contraer mucho con el estrés y la ansiedad y cuando se tiene artrosis de cervicales también entonces tocamos ahí ponemos ahí los dedos y con nuestra mano derecha tratamos otra vez este punto que sería aquí en el hueso este de la parte derecha haríamos unos minutos así y pasaríamos al lado opuesto es decir haríamos ahora la mano derecha por este lado así tocando este lado ahí el mismo modo y nuestra mano izquierda en este lado del costado ahí en el lado de izquierdo y este sería el puente o atajo para que se entienda mucho mejor bueno pues este sería el cierre energético de seguridad número 2 ahora vamos a pasar al cierre energético de seguridad número 3 que se denomina y se llama la puerta ¿por qué se llama o se denomina puerta o la puerta? porque hace como como la función de la puerta se balancea hacia adelante para descargar la tensión y hacia atrás para recibir la energía purificada y renovada pues eso se llama puerta ¿os acordáis de las puertas estas de las películas del oeste que se abatían? bueno pues hacen una cosa así un movimiento así para que fluya la corriente abrir y cerrar se bate hacia adelante para descargar y desbloquear y hacia atrás para que entre el aire para que pueda entrar el aire en este caso la corriente o sea la circulación la energía bueno corriente circulación energía todo va relacionado y bueno la postura que tenemos que realizar es la siguiente es algo parecido al puente que hicimos en la anterior en la número 2 pero de manera simultánea tratando las dos partes o sea los dos puntos paralelos al mismo tiempo así que lo vamos a ver así que para hacer el número 3 que es la puerta tenemos que colocar nuestras manos voy a subirme el cuello para que lo veáis mejor en esta zona tocamos aquí donde terminan o comienzan las paletillas aquí los homoplatos así y colocamos ahí nuestros dedos así ahí estaríamos así unos minutos y si no haríamos el puente de transmisión simultáneo o el atajo que sería el siguiente el siguiente puente para hacer el cierre energético de seguridad número 3 sería de la siguiente manera colocamos nuestra mano izquierda sobre el hombro derecho así como parecido al de antes aquí en la zona esta y nuestra mano derecha sobre la ingle derecha o sea aquí me voy a poner más atrás para que lo veáis mano izquierda en la parte de arriba que corresponde aquí donde empiezan los homoplatos y la mano derecha en nuestra ingle derecha así como si estuviéramos palpando los puntos del apendicitis algo parecido haríamos unos minutos en esta posición o en esta postura y pasaríamos a hacer el lado el lado opuesto que sería mano derecha en este hombro derecho y nuestra mano izquierda en nuestra ingle izquierda que sería así así ahí y no hace falta calcar tampoco con que se sienta el tacto de los dedos pues ya vale haríamos unos minutos y por supuesto siempre recordando las respiraciones que es importante ya que eso nos ayuda también a equilibrar nuestra respiración nuestro latido del corazón que entre más oxígeno a nuestros pulmones y a nuestro cerebro y nos relajemos más esto sería el puente de transmisión para el cierre energético de seguridad número 3 que se corresponde con la puerta ahora vamos con el cuarto y el último de de la primera profundidad el cuarto cierre energético de seguridad se denomina la ventana y por qué se denomina la ventana se denomina la ventana porque deja entrar la luz del conocimiento y el aliento de la vida o sea es normal a ver nosotros por ejemplo cuando estamos asomados a una ventana nos deja ver la luz o sea nos deja entrar luz y claridad a la casa ¿no? para que tengamos más luz más claridad y veamos mejor y necesitemos la corriente eléctrica pues en este caso trabaja de la misma manera cuando tenemos un día soleado nos da más alegría y nos hace sentir más vitales y con más fuerza y nos da también más ganas de vivir y de hacer más cosas pues esto es lo que hace cuando actuamos trabajando el cierre energético de seguridad número 4 que es la ventana y vamos a aprender a realizarlo entonces tenemos que hacer la siguiente postura que es fácil y lo vais a ver a ver esta postura voy a bajarme el cuello para que lo veáis mejor así y tenemos que tratar los lóbulos ocipitales es decir aquí justo donde tenemos la nuca así aquí acaba el hueso del cráneo en esta zona así y aquí comienza lo que es la nuca pues justo aquí en este hueco en estos huecos así trabajamos estos dos a la vez así con unos minutos y hacemos las respiraciones cogemos aire por la nariz y lo soltamos lentamente por la boca bueno recordaros que es esta esta postura para el cierre energético de seguridad número 4 que se corresponde con la ventana y es aquí en esta zona justo ahí podemos presionar un poquito si queremos y si no solo con tocar con colocar las yemas de los dedos hace el mismo efecto y trabaja el cierre energético de la misma manera no hace falta forzar ni calcar demasiado y el puente o camino de atajo es de la siguiente manera a ver vamos a ver tenemos que colocar nuestra mano izquierda en la parte inferior del cráneo o sea de la parte derecha la mano izquierda la colocamos aquí en el lóbulo ocipital de la parte derecha ahí y nuestra mano derecha la colocamos en el pómulo del lado derecho lo dejamos así unos minutos ahí así haríamos esta postura durante unos minutos y luego pasaríamos a realizar el lado opuesto pues estos son los cuatro cierres energéticos que corresponden a la primera profundidad más adelante en el próximo vídeo os explicaré los próximos cierres energéticos que le corresponden a la profundidad a la segunda profundidad y en esto se corresponden los cierres energéticos del 5 al 15 pero eso lo veremos en el próximo vídeo así iréis trabajando poco a poco y me gustaría que me mandárais comentarios de cómo os va al trabajar estos cierres energéticos podéis trabajar directamente con las profundidades que eran estos sabéis los de las dedos de las manos son seis las profundidades primera profundidad dedo pulgar segunda profundidad dedo índice tercera profundidad dedo medio cuarta profundidad dedo anular y quinta profundidad dedo meñique y la sexta profundidad es la palma de la mano esta sería corresponde a esta postura y luego también haremos otro vídeo explicando otra serie de posturas e incluso como ir regulando partes o órganos del cuerpo por separado en este caso aquí por ejemplo os lo voy a acercar para que lo veáis bien aquí en este tenemos la energía de la función del riñón energía de la función del riñón y veis aquí en el dibujo nos explica cómo circula y cuando empieza a trabajar y a funcionar la energía de la función del riñón a qué hora empieza y a qué hora termina y lo que nos beneficia aquí luego ya vemos las posturas que tenemos que hacer yo os aconsejo que compréis el libro puesto que explica muy bien las cosas con dibujos en cada postura y nos va explicando paso a paso cómo tenemos que realizar las posturas pero bueno siempre es mejor que otra persona os lo explique yo empecé a trabajar y a utilizar esta técnica hace unos ocho años o nueve incluso nueve cuando empecé con el tema de la fibromialgia bueno que empecé antes pero me la diagnosticaron hace nueve años y claro los médicos te embuten de medicamentos te dan calmantes pastillas para dormir bien pastillas para para los dolores antidepresivos te embuten tanto de medicamentos que al final te ponen peor te ponen a parvada y estás igual o peor de lo que estabas entonces mi madre tenía el libro en casa no lo usaba dije pues voy a ver qué tal funciona esto lo voy a usar y la primera vez lo hice cinco días seguidos y fue mano de santo porque noté una mejoría genial hasta el humor o sea es que lo notas en todo en todo los beneficios son buenísimos y yo por eso me decidí hacer los vídeos de la técnica y a mostrarle a los demás cosas que pueden beneficiarnos ayudarnos a la salud a tener mejor calidad de vida sin tener que recurrir a tantos medicamentos es evidente que para la salud a veces no nos queda más remedio que utilizar medicamentos y aunque no nos guste pues tenemos que tomarlos porque no nos queda más remedio pero sí que esto nos puede ayudar a no tener que tomar tantos o menos tiempo y y nos benefician en todo a todos los niveles no sólo físicos sino también espirituales y emocionales y yo os invito a que la utilicéis a menudo podéis utilizar o sea hacerla cada noche mientras estéis viendo la televisión incluso o que vais en el autobús lo podéis hacer tranquilamente y y oye todo lo que sea bueno y sano para uno mejor que mejor nada espero que os haya gustado el vídeo el tutorial y la explicación y eso espero vuestros comentarios que me digáis qué tal os va cuánto tiempo lleváis utilizando esta técnica y qué os parece y hasta el próximo vídeo chao y gracias por seguirme